Se reúne Arturo Núñez con el representante del alto comisionado de la ACNUR, Villahermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2018. El gobernador Arturo Núñez Jiménez, acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, se reunió con Anika Catumborg, embajadora de Suez en México, y Mark Manley, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con quienes analizó temas prioritarios en materia de migración y asilo, con un enfoque transversal de género. Previamente, ambas personalidades, junto con Ruth Kruger-Gimerin y Margueriet Nieske-Lem-Juiz, embajadoras de Noruega y Países Bajos, visitaron el módulo para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, ubicado en el municipio de Tenosique. En la reunión también participaron el secretario de gobierno, Gustavo Rosario Torres, el subsecretario de gobierno, William Sebastián Castillo-Hulín, el coordinador general del DIF, Gerardo Olán Morales, y la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, Leticia del Carmen Romero Rodríguez.